Tras hacer un amplio reconocimiento a las y los integrantes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por su puntual apoyo en la contingencia provocada por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, la gobernadora Evelyn Sargado Pineda entregó vehículos, uniformes y herramienta personal de esa dependencia con un monto de inversión por el orden de más de 33 millones de pesos. Me da mucho gusto entregar 20 unidades vehiculares que incluyen, esas sillas las pueden poner, a ver si aparecen ya ahí en la pantalla, son 20 unidades vehiculares que son unidades médicas, vehículos operativos, miren ahí está, una pipa y que significan una inversión de 25 millones de pesos. Adicionalmente estamos entregando 378 uniformes completos. Ante el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, de personal de la Secretaría Hombres y Mujeres, la mandataria estatal señaló que con esa estrategia de apoyo el sistema estatal de protección civil se fortalece para tener una dependencia ejemplar y hacerle frente a contingencias causadas por fenómenos naturales o accidentes provocados. La gobernadora agradeció a las y los integrantes de la Secretaría por haber ayudado de manera solidaria a muchas familias de Acapulco y Coyuca, historias que no se olvidan y que se quedan en el corazón de las y los damnificados. La gobernadora entregó 20 unidades vehiculares entre médicas, operativas, una pipa de agua, así como uniformes, herramientas y equipo operativo para hacerle frente a contingencias. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.